Muy buenas noches. Los saluda Víctor A. Ortega, presidente de la Asociación Peruana de Alzheimer, APEAT, este día 26 de octubre del 2021. A nombre de APEAT, les agradecemos su participación en el webinar Cuidando a la Persona con Alzheimer. APEAT es una entidad sin fines de lucro, cuya misión es la de difundir el conocimiento de todo lo relacionado con esta enfermedad familiar. Digo familiar porque sus efectos involucran a toda la familia. El lema de APEAT es, no nos olvidemos de aquellos que no pueden recordar. APEAT es una asociación miembro de Alzheimer's Iberoamérica, la Asociación Iberoamérica de Alzheimer's que agrupa a los países de habla española. También es miembro de Alzheimer's Disease International, ADI, que incluye países, más de 100 países en todo el mundo. APEAT opera en base al trabajo voluntario realizado por sus miembros, así como a donaciones realizadas normalmente por personas que han recibido alguna ayuda de parte de la organización. En esta oportunidad contaremos con la valiosa colaboración desinteresada de la señora Sonia Vela Álvarez. Sonia es la Paz Presidente de APEAT. Como todos los integrantes de esta noble organización, ella pasó por el duro golpe de enfrentarse al diagnóstico que marcó el inicio de Alzheimer's en su señora madre. Al diagnóstico sigue la dura experiencia de ver un ser querido navegar por las etapas propias del desarrollo de la enfermedad, aprendiendo con toda la presión del caso la teoría que explica el progreso de la dolencia, que al mismo tiempo que se aprende cuál es la mejor manera de tratar al paciente. Más allá de haber cumplido con la notable generosidad atendiendo a la línea telefónica de ayuda de la Asociación Peruana de Alzheimer's, desde esa posición comparte también su experiencia mediante grupos de soporte a familias que están pasando por esta dura experiencia. Un agradecimiento a la señora Sonia por compartir sus experiencias. No podemos dejar de agradecer a los laboratorios Vagó Perú, que en este caso nos está permitiendo llegar al mundo mediante su plataforma digital. Vagó está grabando esta presentación y la colgará entre en sus diferentes sistemas donde se les podrá ver posteriormente. Durante la presentación los asistentes podrán realizar preguntas usando el chat de la chat de la plataforma que está en la parte baja de su menú. La señora Sonia tratará de responder las que el tiempo le permita, sin embargo, aquellas que no se hayan podido responder o alguna pregunta adicional serán procesadas por APEA mediante su email o su página en Facebook. Ahora paso la posta a la señora Sonia Vela. Buenas noches a todos. Voy a empezar este tema que, como dijo Víctor, a mí a mí me toca mucho y por haber pasado por la experiencia que he pasado. Pero a la vez también yo me siento feliz, si se puede llamar así. Me siento bien de poder compartir con todos ustedes, con todas las personas que tienen un familiar con Alzheimer, todo lo que yo he podido aprender en el caminar con la enfermedad con mi señora madre. Entonces, este, voy a, un momentito, voy a, el tema de hoy es cuidando a la persona con Alzheimer, ¿no? Entonces, para empezar, yo les puedo decir que hay un alto desconocimiento de lo que es la demencia, por ejemplo, el Alzheimer. Hay un alto desconocimiento en el mundo, en el mundo, ¿no? Las personas no conocen qué cosa es demencia. Creen que es un proceso normal de, de la vejez o de los años. Hasta el 2020, en el mundo, hay 55 millones de personas con demencia, que viven con demencia. Cada tres segundos, cada tres segundos, alguien en el mundo desarrolla demencia. También es así. Y bueno, para iniciar también les voy a decir que el 35% de, de cuidadores en el mundo, han ocultado el diagnóstico de demencia de un familiar. Porque ciertamente existe un estigma, vergüenza. No, mejor no lo digo. ¿Qué, qué van a decir? No van a entender. No. Y eso es lo peor que pueden hacer, porque no hay nada mejor que compartirlo con, con todo el entorno familiar, amistades, vecinos. Y así va a ser la vida más llevadera, ¿no? Tanto para ustedes como para la persona con Alzheimer. Entonces empezamos. Hay etapas, etapas familiares de la enfermedad de Alzheimer. La primera etapa es la denegación, ¿no? Cuando el médico da el diagnóstico de Alzheimer, con frecuencia la familia no lo acepta inicialmente y hay sufrimiento, llanto, tristeza en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Por el desconocimiento, ¿no? Simplemente por el desconocimiento. Porque Alzheimer, ¿qué cosa es Alzheimer? No tienen ni la menor idea, así como me ocurrió a mí. Yo tuve que informarme a través de la Asociación Peruana de Alzheimer, a través de, en esa época, de diarios médicos, de revistas, de la doctora María Laguerra, con sus charlas que hacía en la Asociación Peruana de Alzheimer, y así me informé. Pero la mayoría de veces la persona no hace eso. Luego viene la cólera. Un entendimiento de por qué se produjo la enfermedad causa cólera en muchos miembros de la familia, quienes con fastidio intentan encontrar curas mágicas, porque dicen, ¿por qué le ocurrió esto a mi papá, a mi mamá? ¿Por qué? No, no puede ser. No, esto es algo normal de la vejez. No, no le va a pasar nada. O tratan de buscar alguna otra cura mágica, este, digamos, haciendo, haciendo, este, consultas a otros médicos, a ver qué cosas le dicen, ¿no? Luego viene la depresión y la tristeza. La familia se sumerge en una profunda tristeza al conocer que la enfermedad es irreversible, incurable, y que producirá un gran deterioro en su ser querido. Bueno, esto lo viene desde la parte, ¿qué les digo? Desde la parte de afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque el que más se va a hundir en la depresión y en la tristeza es el cuidador principal. Porque si la persona tiene tres, cuatro hijos, estos otros tres o cuatro hijos que no viven en la misma casa de la persona con Alzheimer, pues van a ver superficialmente o va a ser una válvula de escape. Ellos no quieren involucrarse, no quieren enterarse cómo realmente se desenvuelve la enfermedad y lo van a ver desde otro aspecto. Pero igual, por supuesto, llegado el momento, ellos también se van a llenar de tristeza, como es lógico. Luego viene la principal etapa que es la aceptación. Para mí, esta es la principal etapa, ¿no? Porque si no aceptamos la enfermedad como tal, no vamos a poder seguir sobrellevándola, ¿no? No todos llegan a esa etapa o se demoran. Pero cuando lo hacen, cuando ya aceptan la enfermedad tal como va a continuar, este, esto va a ser más llevadero y más, el acompañamiento más saludable para, para la persona con Alzheimer, tanto para el cuidador. Cuidados a tener en cuenta. Higiene. Es necesaria para prevenir complicaciones físicas. Me refiero a todo tipo de higiene. Por ejemplo, las personas con Alzheimer ya no es capaz, al menos a partir de la segunda etapa, más o menos, porque la enfermedad de Alzheimer tiene tres etapas. La inicial, la etapa media y la etapa final. Entonces, hasta la primera etapa, segunda etapa, ellos pueden darse cuenta de que si se han lavado los dientes, si se han lavado la cara, si se están bañando o no, ¿no? Entonces, este, luego vienen complicaciones psicológicas. ¿Por qué? Porque el señor, por ejemplo, ahí se está lavando los dientes, mirándose al espejo, como siempre se acostumbra y, este, está solo, ¿no? Pero si él tiene a una persona al lado, de repente dice, ¿y para qué me está acompañando esta persona, no? Entonces, él, de repente el señor tiene un carácter fuerte y va a reaccionar con agresividad o le va a decir, sal de acá, ¿no? Por eso hay que dejarlos a ellos que sean autovalentes hasta que puedan, siempre acompañándolos, pero en forma asertiva. Luego van a venir complicaciones sociales, rechazo, disminución de la participación de actividades e aislamiento social. ¿Por qué rechazo? Porque, dependiendo del carácter del cuidador, como de la persona con Alzheimer, entonces, si la persona con Alzheimer siempre se niega a ser ayudada, entonces, el cuidador, si no tiene un buen ánimo, no tiene cariño, empatía, entonces, no va a saber acompañarlo en esto. Y, de repente, también, pues, este, va a hablar delante de, o la va a ocultar a la persona con Alzheimer, o no va a dejar que la vean, o va a hablar delante de otros. Sí, ella, pero ella no se da cuenta, ¿no? Sin embargo, no es así. La persona con Alzheimer va perdiendo sus capacidades intelectuales y todo, pero hay momentos en que, como se dice, se prenden las lucecitas y ellos entienden la oración que ustedes están diciendo, entienden, miran los rostros, ellos no se olvidan de eso. Entonces, ahí puede venir un resentimiento, ¿no? Un resentimiento de la persona. En las últimas fases de la enfermedad, será necesario supervisar o ayudar, pues, en esto, en esto de la higiene. Pautas a seguir. El baño o ducha debe ser una actividad placentera, teniendo especial cuidado con la temperatura del agua. Cuando todavía la persona con Alzheimer todavía puede hacer uso de la ducha solo, de todas maneras, ella va a tener que tener una vigilancia, una persona cercana que esté con ella, ¿no? Y si nosotros ya estamos ayudándonos y ellos aceptan que lo hagamos, hay que tener siempre cuidado con la temperatura del agua y esto también debe ser algo que no dure mucho, ¿no? Siempre que sea posible, deje que ella se lave, que el señor se peine, se afeite solo, teniéndolo ahí siempre en la mirada, ¿no? Y proporcionándole el tiempo necesario. Explíquele los pasos a seguir guiándole con ligera ayuda. Algunas personas no dejan, no dejan que les ayude. Algunas otras, sí. Por ejemplo, si, si usted deja a la mano el jabón y la toalla, entonces, ellos van a saber qué cosas hacer. Pero si está en otro lado, las cosas están lejanas, entonces, de repente, no van a saber qué agarrar primero. Se requiere el cepillado de los dientes con un cepillo suave después de cada comida y antes de ir a dormir. En el caso de la dentadura postiza, debe limpiarse como mínimo una vez al día con un cepillo de fibras duras y guardarla en un vaso con agua que se cambiará diariamente. En este caso especial de que la persona con Alzheimer tenga una dentadura postiza, nosotros somos los que vamos a tener que estar pendientes y tomar la decisión de saber si la persona con Alzheimer todavía entiende lo que uno le dice. Por ejemplo, a ver, abre tu boca. Ya, ahora te voy a sacar la dentadura postiza. Ya, la voy a lavar y la voy a poner en un vaso. Allá, al siguiente día, abre tu boca y tiene que abrirla bien, pues, ¿no? Ustedes la colocan. Entonces, hay un momento en que la persona siente un rechazo, se molesta o pone una cara molesta. Entonces, ustedes son los que van a tener que tomar la decisión de cuándo ya no más ponerle la dentadura postiza porque ya va a ser imposible retirársela. Ya no se van a dejar porque ellos van a pensar que le está haciendo daño, que le quiere sacar sus dientes. Ya ellos no van a entender qué cosa es una dentadura postiza. Entonces, ustedes van a ser los que tomen esa decisión. Nutrición. En el enfermo con Alzheimer, el aporte nutricional puede verse alterado, perdiendo peso desde los primeros estadios y evolucionando a mala nutrición y desnutrición. ¿Por qué? Los factores que influyen son la depresión o ansiedad disminuye el apetito. El aumento de actividad física, el vagabundeo, elevan el gastro energético. Algunas personas con Alzheimer, bueno, eran muy activas en su vida diaria. Entonces, ellos quieren estar caminando, caminando, vagabundean, como dicen, por toda la casa o quieren salir a dar una vuelta, quieren salir a caminar. Y también, bueno, eso es bueno para ellos, ¿no? Pero siempre con acompañamiento. Los trastornos de masticación y de evolución dificultan la toma de alimentos. Ellos poco a poco ya no van a saber cómo masticar o masticar completamente una carne, un pedazo de papa, ¿no? Ellos van a, ya poco a poco se van olvidando de eso. Hay que decirles que tomen su líquido, hay que decirles que coman. ¿Por qué? Porque ellos ya no van a saber qué hora es, si es la hora de almuerzo, si es la hora de la cena, si. O algunas personas hasta dicen, este, no he almorzado y ya han almorzado. O le llaman por teléfono a sus hijos y les dicen, mamá, ¿has almorzado? No, no me han dado de comer. Y sí han almorzado. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que prevenir y, por ejemplo, pues darle una, una, un almuerzo a la una de la tarde, luego a las tres de la tarde, un postrecito y una cosa así, ¿no? Para que no piense que no se le está dando de comer. En la primera fase del, de la enfermedad de Alzheimer, se le debe hacer partícipe de la compra y elaboración de la comida. Esto le ayudará a mantener la actividad y estimular la memoria. Como les dije hace un momento, este, la señora era una ama de casa, se encargaba de hacer todas las compras, organizaba todo el hogar. Entonces, ella quiere todavía seguir haciendo eso. Pues no hay que dejarla de lado. Hay que hacer que nos acompañe al mercado mientras que ella se moviliza. Y, bueno, vamos a hacer las compras del mercado. Siempre. No podemos limitarla, ni sentarla, ni darle una pastilla para que se duerma o se relaje. No, ella tiene que estar en actividad mientras su cuerpo y su cerebro lo permitan. Porque esto también, esto también, estas actividades de movimiento y todo esto, y activar su memoria durante, digamos, la ayuda en la cocina, le va a ayudar a estimular la memoria. Debe intentar mantener el horario y el lugar de las comidas. El servicio de mesa debe ser lo más sencillo posible. Como ven acá, ¿no? El señor tiene un plato y un cubierto. El señor, su acompañante que está al frente, también tiene lo mismo y un vaso cada uno. La mirada, los ojos, para que el señor se sienta, pues, la persona con Alzheimer se sienta acompañado y que están haciendo lo mismo los dos, ¿no? No se le puede, pues, dejar un plato ahí y que come él solo. O decirle, come, come, come. No, no es así. Pongámonos nosotros en el lugar de ellos, pongámonos en su situación de ellos, por favor. Y tratémoslo como quisiéramos que a nosotros nos traten si nos ocurriera esto en algún momento de la vida. El ambiente debe ser tranquilo, sin estímulos externos, televisión, radio. Por ejemplo, a algunas personas les molesta la televisión, otras se distraen. Pero a algunas les molesta porque ellos no saben qué cosa es televisión o video. Entonces, ellos pueden ver la televisión y piensan que hay personas ahí que están conversando. Y les molesta porque a ellos les perturba mucha cantidad de gente. Entonces, si les molesta, hay que apagar, pues, un televisor. O a algunos les gusta la música. Bueno, ponerles una música que a ellos les gustaba, una música de su época. No una música que les gusta a nuestros hijos, ¿no? La música sí es estimulante para ellos. Una buena estrategia a la hora de comer es ponerse enfrente para que pueda imitar sus mismos actos. Así como hemos visto acá en esta figura anterior, ¿no? Ponerse enfrente a ellos y con lo mínimo indispensable en la mesa. Cuando aparezcan atragantamientos, debe cambiar a una dieta de textura suave. Ya ellos en un momento no van a saber masticar completamente la comida. Entonces, vamos a tener que darle, pues, la comida un poco más molida, un poquito licuada. Cortarle bien, muy chiquita la carne, pescado, etcétera. El entorno. El entorno del enfermo de Alzheimer requiere que se haga algunas modificaciones. Pero sin cambios drásticos que puedan confundirle hasta el punto de que el ambiente deje de resultarle familiar. Para facilitarles a ellos en un inicio, cuando ellos todavía están deambulando por la casa, por el hogar, hay que poner letreros, pues, en la puerta del baño, baño. En la puerta de la cocina, igual. No, todavía ellos se pueden dar cuenta de eso. Por ejemplo, acá el señor está buscando en el repostero de la cocina, seguramente algún plato, alguna taza. No, entonces ahí le han puesto una figura de lo que hay allí dentro. Eso le facilita. Pero sí hay que tener bien presente la cocina. Ellos pueden mover la llave y dejar abierta la llave del gas o de lo que fuere. No, eso sí hay que tener muy presente. No dejarlo a él solo. En el baño, por ejemplo, también puede haber cosas de peligro que hay que tener presente con ellos. No, con las modificaciones que hacemos en la casa, se va a conseguir aumentar la comodidad e independencia. Facilitar la realización de las actividades básicas de la vida diaria. El vestido, el aseo, el baño, la alimentación. A algunas personas les puede facilitar el que les dejen su ropa ahí encima de su cama, lo que se van a poner el día de hoy. Porque ellos no van a saber si es invierno, verano, me pongo pantalón o camisa sola. No, ellos no van a saber qué ponerse ni en el orden que se van a poner. Aumentar la seguridad y prevenir accidentes, caídas, intoxicación. Caídas, por ejemplo, ellos caminan y ven de frente, no ven el piso, no ven si hay una bajada, si hay alfombritas. Entonces, hay que facilitarles a ellos esta parte, ¿no? De no ponerles alfombras en camino de la casa o otra alfombrita cuando van a bajar de su cama. Si no, más bien, pues sus zapatos pueden ser con suela antideslizante, ¿no? Intoxicación se refiere a, por ejemplo, pueden agarrar algún detergente o algo y se lo pueden poner en la boca. La cocina puede tratarse de uno de los lugares más peligrosos de la casa. La cocina y el baño. Aquí vamos a ver. Vamos a ver unas pautas y seguir. Utilizar vajilla y vasos irrompibles de colores para visualizarlos mejor. Guardar en un lugar seguro o bajo llave los utensilios punzantes o peligrosos, como son cuchillos, sustancias tóxicas. Por ejemplo, en la cocina tenemos cuchillos, tenedores. La persona con Alzheimer no va a saber qué hacer con el cuchillo o con un tenedor. O lo va a llevar a su dormitorio y lo va a guardar debajo de su almohada o en su cómoda. O va a agarrar una fruta o algo de la cocina y también lo va a guardar en su dormitorio. Así va a ser. Luego, en el baño tenemos que tener muy presente de poner a la mano solamente las cosas indispensables para el lavado de lo que van a hacer de las manos, de la cara. Por ejemplo, ahora el jabón líquido o fuera también el jabón en barra. La persona con Alzheimer va a coger el jabón líquido y va a pensar que es una bebida para poder tomarla. Y va a querer tomarla. Entonces, hay que estar siempre junto a ellos para que no vayan a hacer esas cosas. Situar aquellos utensilios de uso más frecuente en un lugar accesible y evitar el uso de taburetes o escaleras. Señalizar mediante dibujos o palabras escritas el contenido de los armarios, como hemos visto en la cocina. Sustituir la bañera por un piso de ducha. Colocar un asiento y barandas para evitar desbalones y caídas. Acá en la ducha han puesto estas barandas para que se agarre la persona. Han puesto una silla. Allá acá ya no hay ninguna alfombrita. La ducha es de mano. Está lo indispensable, la toalla y algunas cosas, como le dije. Lo demás hay que guardarlo bajo llave. Quitar los pestillos o cerraduras en los baños. Esto es muy importante porque si en un descuido la persona con Alzheimer entra al baño y se pone seguro, ya nosotros cómo entramos, ¿no? Va a ser un poco difícil. Entonces, hay que quitar los pestillos y cerraduras. Guardar los medicamentos en un armario bajo llave. Los medicamentos del baño, si estén en la parte alta o en la parte baja, hay que guardarlos bajo llave. Porque así también ellos los medicamentos pueden coger pensando que son pues caramelos, algún dulce y lo pueden tomar. La comunicación. Comunicarse con una persona con Alzheimer es un reto. Tendrá que motivarlo a pensar de que sus capacidades están reducidas. El familiar será cada vez más incapaz de expresar sus ideas en palabras y menos capaz de entender lo que se les está diciendo. Pero para ellos, ellos no han olvidado la memoria afectiva. Usted le da un abrazo, un beso, le coge de la mano y ellos no van a olvidar eso. Así no sepan o no se acuerden quién es usted. Ellos están sintiendo ese cariño y para ellos eso es bastante. Eso es bastante. De repente la persona con Alzheimer le va a decir, ¿y tú quién eres? Y por supuesto que eso a nosotros nos va a doler mucho. Nos va a doler mucho porque yo soy tu hija. Yo soy tu hija, pero no le podemos decir, yo soy tu hija, ¿cómo no te acuerdas de mí? Yo soy tu hija, mamá. No. Tenemos que actuar creativamente, asertivamente, con cariño y amor. Que ya les dije, eso es lo que no se olvida. Si la persona con Alzheimer les ve su carita de ustedes alegre, feliz, tranquila, ella también va a actuar así. El enojo empeora la situación y no va a ser nada bueno ni para usted ni para la persona con Alzheimer. Recuerden que la persona que usted cuida es todavía un individuo con sentimientos. Lo último que se olvida son los sentimientos. Y también, ¿saben qué? La música. Ellos ya pueden haber limitado muchísimo su lenguaje oral, verbal. Y, pero no, este, algunos, por ejemplo, yo les digo, mi mamá, les comparto. Mi mamá le gustaba mucho la música, le gustaba cantar valses, boleros. Entonces, este, yo venía ahí de trabajar y le ponía su música. Y ella me mostraba su carita feliz, su carita alegre. Y yo le preguntaba, ¿te gusta? Y me decía, sí. Y ya casi no hablaba nada a ella. Pero yo le ponía su música o yo le cantaba y ella me decía, sí. Se ponía feliz. Entonces, hay que buscar lo que a ellos les gusta, ¿no? Y los que se sientan felices, porque así también va a ser feliz usted con ellos. Al enfermo de Alzheimer hay que motivarle para que pueda mantener el contacto con las personas de su entorno. Pautas a seguir. Las siguientes orientaciones pueden ser útiles. Establecer el entorno tranquilo. Como ya les dije, si a la persona le gusta un poquito de música, ponerle música. Si le gusta ver televisión, que vea televisión. En algunos casos se han presentado que las personas tienen alucinaciones. Ellos pueden estar tranquilos en su sala y ellos están viendo unos niños ahí en la sala. Entonces, le dicen, ¿qué hacen esos niños acá? Y no hay ningún niño. Usted está viendo que no hay ningún niño. Entonces, le dice, sí, acá están unos niños, esos niños que están ahí. Nosotros no le podemos decir a ellos, no hay ningún niño, ¿cómo se te ocurre? No, no, no. Nosotros tenemos que decirles, sí, han venido un ratito porque me van a, me han pedido unos libros. Entonces, yo les voy a dar. Ya se van a ir. Y cambiarle el tema o llevarlo a otro lado. ¿Por qué? Porque para ellos, para la persona con Alzheimer, esa alucinación, eso que están viendo, es real, es muy real, es verdadero. Nosotros no le podemos decir lo contrario. No le podemos decir lo contrario. En el espejo, por ejemplo, también algunas personas se desconocen. Se miran al espejo y dicen, ¿quién es esa señora que está ahí? Por favor, que no les llame la atención. Eso va a suceder en algún momento, si ya no ha sucedido. Entonces, así como dice acá, llamar su atención de ellos con una suave caricia, con empatía, con creatividad, cambiarle el tema, ¿no? El contacto visual, mirarle los ojos, háblele despacio y claro, una oración pequeña y suave. Y al hablarle también hay que enseñarle objetos y repita la información importante. Salud. La salud es otro aspecto también muy importante, ¿no? Pero mantener a una persona con Alzheimer en buen estado de salud es súper importante. Darle alimentos nutritivos, suficiente bebida, porque como les dije, ellos ya no van a saber decir tengo sed, ¿no? Y la posibilidad de hacer algún tipo de ejercicio le ayudará a estar sano. No los tengan, como les digo, ahí sentaditos, no. Que participen en la cocina, en el jardín, en lo que ellos quieran hacer. También pueden tener resfriados o dolores de muelas, hasta importantes enfermedades o síntomas o como diabetes, ¿no? A medida que la enfermedad progresa, la persona no entenderá qué es dolor. Ellos no les van a saber expresar, me duele la cabeza. No. Ellos se van a sentir molestos y van a empezar a caminar o a mirar mal o a sentirse inquietos, ¿no? Tampoco le van a decir, me duele el estómago, me ha caído mal la comida. Tampoco le van a poder decir. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien a nuestro familiar para saber qué tiene. Y de todas maneras, pues, ellos tienen que tener su médico. Es importante consultar con su médico antes de darle cualquier medicamento. La persona con Alzheimer tiene que tener su médico de cabecera, que siempre la visite. Y siempre la ausculte para saber si tiene algo en su organismo. Es muy importante para una persona con Alzheimer que sea visitada por un médico internista, ¿no? Acá, por ejemplo, el médico le está viendo con una carita, con una sonrisita, y la persona también se está dejando revisar o auscultar tranquilamente. Porque algunas personas se alteran y desconocen y no quieren que nadie las toque, ¿no? Patrones de sueño. Dormir durante toda la noche puede resultar muy difícil para una persona con Alzheimer. Puede estar confuso y pensar que ve o que escucha cosas que en realidad no están ahí. Si ellos se levantan, normalmente pueden estar deambulando toda la noche y ustedes tienen que estar muy pendientes de eso, porque a veces no duermen toda la noche. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a levantar y van a empezar a caminar. Si ellos están en un segundo piso, el dormitorio, ustedes tienen que tomar todas las precauciones para poner una rejita en la escalera y que no pueda bajar. O que no se vaya a ir a la cocina a querer acoger algo en la cocina. O se va a caer por ahí porque ya está oscuro. No, no van a saber prender la luz, ¿no? Entonces, nosotros somos los que tenemos que estar al tanto de eso y pues casi siempre él tiene que estar acompañado en el mismo dormitorio con otra persona, con su familiar o con algún cuidador para que le acompañen esto. Porque, por ejemplo, ellos la noche los encendí y el día las en noche. Por ejemplo, les comparto, mi mamá se levantaba y me decía, ya estábamos todos en la cama, y ella se iba a mi cuarto y me decía, vamos, 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 mamita, me decía, vamos. Y yo le decía, ¿a dónde vamos? A mi casa, ya vamos, ya a mi casa. Y yo le decía, sí, pero todavía está de noche, todavía vamos a dormir, pues que amanezca, hay que bañarnos, arreglarnos y ahí nos vamos. Y ya tenía que acompañarla a su dormitorio, ¿no? Y cambiarle, cambiarle de tema, ¿no? Ahí dice, como puede, puede que se levante y se ponga deambular y no saber dónde está. Ellos van a desconocer su ambiente, su ambiente y su casa porque ellos están acordándose de cuando eran chiquitos. La enfermedad de Alzheimer ya no deja pasar más información de las que ellos han adquirido toda su vida, sino va a permanecer la información que ellos de repente han tenido hasta su niñez o quizás hasta su juventud. Entonces, la persona con Alzheimer ya no va a reconocer su dormitorio o su casa como su casa, sino va a querer ir a la casa donde vivía con sus padres. Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos en eso y pues seguirle la conversación, no decirle, ¿cómo se te ocurre? Esta es tu casa de hace 50 años. No, no, no. Tienen que, por favor, seguir con ellos, meterse en su mundo de ellos, meterse en el mundo de ellos, ya les dije, porque ellos no van a saber entender. Para ellos, ¿verdad? Que ella es una niñita, no tiene hijos, no se ha casado. Tampoco va a saber si es el día o si es de noche. No, entonces, ahí estamos nosotros para enterarnos. Por eso, por favor, leer mucho, instruirse mucho para saber cuál es el proceso de la enfermedad de Alzheimer y poder acompañarnos a ellos. Consejos sobre actividades. Escuchar música nuevamente. Esto les alienta mucho. Miren ustedes, la persona puede estar ya en una segunda etapa de la enfermedad, ya no tener mucho vocabulario, no hablar mucho, ¿no? Sin embargo, yo lo he comprobado. Le ponemos una música y le empieza a cantar toda la música completa. Toda la letra completa de la música que le gustaba, porque esa memoria musical no se olvida, como la memoria afectiva que ya les dije, ¿no? Entonces, esto puede alentar a muchas personas, la música. Tiene efectos tranquilizadores. Todos tenemos alguna respuesta ante nuestras canciones favoritas de cuando hemos sido niños, jóvenes, ¿no? Recordar el pasado. Ver álbumes de fotos puede traer agradables recuerdos. Eso les gusta a ellos. Claro que sí. Ver los álbumes de fotos. Ahí les van ustedes explicando o ellos mismos les piden que ellos mismos les digan quién es él, quién es ella, dónde están. Y así va surgiendo una conversación agradable. Ayudar en la cocina y en las labores domésticas o de jardinería. Si a ellos les gustaba, es posible también para ellos, si se les da una tarea que pueda realizar y que a ellos les guste. Si a ellos les gustaba la cocina, puede que acompañe. El ejercicio. El ejercicio como pasear, bailar o el simple ejercicio rutinario puede ser agradable. Por ejemplo, ahí los señores están lanzándose el balón, la pelotita de mano en mano. Esto no es nada difícil y es agradable para poder hacerlo con el entorno familiar, ¿no? Y esto demás también les ayuda porque los juegos que requieren emplear la mente. Pautas generales. Nadie puede decirle a usted cómo hay que cuidar exactamente a una persona con Alzheimer. Eso lo va a hacer la experiencia y el conocimiento que usted adquiera para poder facilitarle. Porque nosotros no nos podemos lanzar a decir, ya, yo la voy a cuidar a mi mamá, ¿no? Sin saber cómo se va a desarrollar la enfermedad y sin saber nosotros cómo podemos contestar, proceder con lo que ellos, con lo que se va a presentar. Cerciórese de que su casa es un entorno seguro y hágaselo sentir así. Conducir un auto puede llegar a ser peligroso para una persona con Alzheimer. Claro, el señor está acostumbrado a manejar su auto e irse a su trabajo todos los días y ahora ya no lo puede hacer. Pero es un automático. El señor coge las llaves y se quiere dirigir a su auto para manejar. Pero ya no lo va a poder hacer. Entonces nosotros tenemos que usar la inteligencia, la creatividad, como les dije. Y, bueno, acompañarlo. Acompañarlo a él en el auto. O quizá conducir uno por ellos y ya no, después, más adelante, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esconder la llave o vamos a decirles se ha malogrado el auto, voy a llevarlo al mecánico, etcétera. No, porque ya dejarlos a ellos que hagan esto ya va a ser algo muy peligroso. Nuestras tareas de la vida diaria están compuestas de muchos pasos. Por eso, tener en cuenta comprar ropa fácil de poner, dejar poca ropa en el armario. Ropa fácil me refiero a, digamos, algunos tienen cierre por acá, por la espalda, o muchos botones acá adelante. Entonces hay que facilitar la ropa que ellos se puedan poner hasta que lo puedan hacer. Y luego, este, comprarles ropa que sea de fácil uso, ¿no? Como enfermedad progresiva, tendrá que estar atento a nuevos riesgos y tome las medidas necesarias. Sea precavido, pues pierden la habilidad de entender qué está pasando alrededor. Puede que le acuse a usted o a otras personas de estarle robando. Por ejemplo, ahí la señora está pensando que alguien la va a atacar, que un extraño ha venido y la quiere atacar. Entonces ella se va a poner inquieta. Entonces somos nosotros los que tenemos que ayudarla a tranquilizarse y decirle que no, no pasa nada, no hay nadie, aquí estoy yo. Si no, ven un abrazo, un cariño, entonces ella se va a tranquilizar. Porque si no, pues ella, si le ve a usted también angustiado, puede que responda con agresividad y enfado. O que grite, o que empuje, o que golpee, que lance algo. Esta explosión puede asustarle tanto a usted como al enfermo de Alzheimer. No se pueden alterar los dos. Si la persona con Alzheimer está alterada, usted tiene que estar tranquilo, tranquilo y pasivo. El aspecto legal. Las personas con Alzheimer serán cada vez menos capaces de tomar sus propias decisiones. Asegúrese de que alguien tenga el poder para tomar las decisiones que sean necesarias. Esto es muy importante de hacerlo, pues en la parte inicial de la enfermedad de Alzheimer. No esperemos más adelante cuando ellos ya no sean capaces de quiera hacer una firma o entender lo que se les está diciendo. Entonces es muy importante contar con el asesoramiento de un abogado. Afecto y respeto. Una persona con Alzheimer no deja de necesitar que se le haga sentir feliz y contenta. Necesita estar en contacto con familiares y amigos. Necesita sentir seguridad y comodidad en casa. Por ejemplo, acá la señora quiere salir de casa. Ahí no han puesto ninguna seguridad en la puerta. Nada. Pero la señorita que la está acompañando está con su carita alegre, la coge el brazo, debe estar diciéndole una palabra de cariño. Ya vamos a salir, ya nos vamos a ir, vamos a arreglarnos para poder salir. Pero no podemos nosotros hablarle bruscamente. Si la poesía o la música o los paseos le gustaban, entonces deberían seguir formando parte de su vida. Hay personas que les gusta, les gustaba y les gusta mucho caminar y salir a pasear. Entonces hay que salir con ellos y salir a caminar, a caminar después del almuerzo, a dar unas vueltas al parque, que esto les va a ser muy bien. Porque ya van a venir un poquito cansaditos y ya van a poder estar listos para descansar más relajados. La persona con Alzheimer se merecen ser tratados con dignidad y respeto. Como ya les dije, tratados así como les gustaría que a ustedes los traten. Hay que entrar en su mundo, en su mundo de ellos para poder comprenderlos. A menudo el respeto se mide en las pequeñas cosas, tales como la manera en la que una persona es ayudada a vestirse o cómo se le hacea o si se habla delante de otros. Si se habla de ella delante de otros, por ejemplo, viene la familia y le dicen, no, ella no te va a entender. Sí, sigue nomás. No, no podemos hacer eso. Esa es falta de respeto. Consecuencias de ser cuidador. No todos los cuidadores afrontan este reto de la misma manera. Pero es cierto que con el tiempo se produce en mayor o menor medida un desgaste físico y emocional que repercute en el estado de salud del cuidador. Las señales de alarma son tristeza, impotencia, ira, desesperanza. Piensan que ya, qué cosa van a hacer, cuánto va a durar esto, inquietud, estoy sola, nadie me ayuda, porque a mí, temor, temor, porque va a pasar mañana, qué más va a hacer mi mamá, mi papá, y si se escapa de la casa y no me doy cuenta. Pena, por qué le ha pasado esto a mi papá, por qué, si él era un hombre muy activo, muy trabajador, no, por qué le ha pasado esto, amargura, molestarse, de nada sirve. Resentimiento tampoco, insomnio, nosotros hay que tratar de atender nuestra salud también en primer lugar y en segundo lugar. Por qué, para poder atender bien a la persona con Alzheimer, no podemos estar pasando insomnio ni cansados, no, porque de ahí ya nos van a venir las enfermedades y nosotros también entonces vamos a ser un enfermo más o de repente hasta ya nos van a tener que a nosotros también cuidar de otra manera porque estamos adquiriendo una enfermedad. Esto no puede ser posible, tenemos que por eso aceptar la enfermedad como viene. Sepa que su ser querido, si pudiese, no le pediría tanto sacrificio. Si usted se cuida en los aspectos físicos, emocionales y sociales, lo cuidará mejor a él. Sugerencias para enfrentar la enfermedad de Alzheimer, conocer la enfermedad, incluir niños, adolescentes y otras personas que convivan con la persona con Alzheimer. El cuidado no debe recaer en una sola persona, por supuesto que no. Todos los familiares deben involucrarse, deben estar ahí presentes, deben venir a visitar. Una persona no es capaz de atender a un enfermo con Alzheimer, pues este, 36 horas al día, ¿no? Es imposible, necesitan un respiro, una hora o dos horas. El cuidador principal necesita una hora o dos horas de salir a caminar, a socializar, a estar con otras personas y luego venir y ya continúa, ¿no? Saber hasta dónde se puede llegar y a partir de qué momento tiene que pedir ayuda. Esto es muy necesario porque nosotros no somos de acero, no somos de, no sé, de fierro, ¿no? No, nosotros tenemos que pedir ayuda. Hay un momento en que tenemos que pedir ayuda porque ya nuestro organismo lo va a necesitar. La contribución económica debe ser de todo el grupo familiar. Todos tienen que contribuir. Contratar a una persona capacitada en la enfermedad que se encargue del cuidado del paciente va a ser una demanda de gasto, ¿no? Entonces, en una sola persona no puede recaer, no puede recaer el cuidado. Yo les diré que en el mundo de cada 10 personas, 8 personas, cuidadores de una persona con Alzheimer, son mujeres. ¿Pueden creer esto? Claro, ¿por qué? Porque dicen, ay, claro, ella está soltera. No, ella está viuda. Ya ella que se encargue de mi mamá. Déjela a ella que la cuide, ¿no? Entonces, este es así. O al papá. Les dejan a la cuidadora mujer con la mamá o con el papá. Así sucede. No debe culparse. Usted no debe culparse de esto. Esto perjudicaría su salud seriamente. Busque apoyo o asesoramiento. Recuerde que existe la Asociación Peruana de Alzheimer. APEA. Para eso estamos. Para ayudarle. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que cada vez afecta a gente más joven. En el mundo, 8 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres, ya les dije. Entonces, hay ayuda. Hay personas que están dispuestas a hablarle de los cuidados a una persona con Alzheimer. Converse con los miembros de la Asociación Peruana de Alzheimer. Llámenos. Estos servicios están para ayudarle. No está solo. Grupos de apoyo a la familia, vía llamada telefónica, videollamada o Zoom. Asociación Peruana de Alzheimer, el teléfono, 965-043-210. Y ahí tienen ustedes la página de Facebook y el correo de la Asociación Peruana de Alzheimer. Gracias. Sonia, tenemos algunas preguntas. Una buena cantidad de preguntas en el chat. ¿Podrías revisarlas? A ver. Ya. Vamos a empezar por las primeras, ¿no? Dice Lilian, Lilian nos dice, ¿es necesario que sea tratado por neurólogo y psiquiatra o solo uno de los especialistas? Puede ser un neurólogo o psiquiatra, pero ustedes tienen que asegurarse que el especialista, el neurólogo o psiquiatra, conozca la enfermedad de Alzheimer. Porque si les va a decir, si tiene demencia senil, es algo normal de la, de su edad del señor, tampoco. Tiene que ser un neurólogo o psiquiatra que sepa de la enfermedad de Alzheimer. Jessica dice, Jessica Miranda dice, mi padre tuvo una enfermedad, esa enfermedad. El doctor dijo que le dio primero depresión. No nos dimos cuenta porque él dejó de trabajar y dormía. Pensé que era de tantos años de salir temprano a trabajar. Y ahorita, y ahora dormirá un poco más. No sabía, no oía de esa enfermedad. No pensé que le sucedería a mi padre. Se le complicó la enfermedad con un ACV. Que lo postró en cama, no hablaba, pero sí entendía porque sus ojos eran su respuesta. Si no lo recuerdo, aún a mi padre se sentía impotente de no poder hacer sus cosas solo. Le caían sus lágrimas. Lo que les digo yo es tener mucha paciencia y amor porque después ya no estará a su lado. Bueno, muchas gracias por su relato. Y sí, es cierto que el Alzheimer empieza con un, con una depresión y mucho más. Si el señor le dio un ACV, eso es lo que le ha sucedido. Bueno, yo no soy doctora. Aquí tenemos a la doctora Mariela Guerra. Yo no sé si estará, estaría disponible para apoyarnos. Acá la señora Juana Rosa está preguntando. Está preguntando. ¿Está la doctora Mariela? Ahí está Mariela. Sí, sí, estoy presente. Acá la señora Juana Rosa está preguntando que su mamá está tomando que teapina de día de 25 gramos y 50 gramos. Pero hay días que hace crisis como no dormir durante todo un día y divagar y se siente insegura a punto de que le están robando y llama a los policías. Es un momento muy lamentable porque al verla sufrimos ya que su rostro y su mirada está perdida. Bueno, en esos casos, sí me escuchan, ¿no? Sí. Hola, buenas noches. Soy la doctora Guerra y yo soy la asesora científica de la Asociación de Alzheimer y es un gusto haber escuchado tan buena ponencia de Sonia Vela. Excelente, porque eso que ella ha expuesto es experiencia y es trabajo en el campo y trabajo como voluntaria. Eso es un aprendizaje de años. Bueno, con respecto a la pregunta, efectivamente parte de la enfermedad a veces son las alteraciones de las emociones y las conductas, como por ejemplo el que creer que les roban, hay que reforzar la medicación, probablemente para quitarle los pensamientos de que es formulado por su médico tratante. Gracias, doctora. Bueno, ahí dice que si les podríamos compartir el PDF, esto va a ser grabado, está siendo grabado por Laboratorio Vagón y próximamente lo vamos a colgar en nuestra página de Facebook. Otra persona dice, ¿el paciente tiene que pasar también por psiquiatra? Sí, ya lo mencionamos, que tiene que ser un psiquiatra que conozca la enfermedad de Alzheimer, quien tiene que evaluarlo y diagnosticarlo correctamente al señor. ¿Me permites un comentario, Sonia? Mira, creo que veo el factor común de algo que a todos nos ha pasado. La primera inclinación que tenemos cuando tenemos un pariente enfermo es llevarlo a un médico y el médico que tenemos a la mano siempre es el médico de barrio, el médico de familia, que no conoce todos los detalles que son bastante a veces pequeños y que uno no se da cuenta. Como por ejemplo, esos pequeños cambios de carácter que tiene el enfermo. Cositas que solamente el que está cerca se da cuenta. Pero el médico, cuando ve y conversa con una persona que está empezando a hacer un Alzheimer, no se da cuenta, no puede darse cuenta. Entonces, es necesario el que, cuando sospechemos de que se trata de un caso de pérdida de memoria, porque vemos un carácter diferente o porque empieza a no saber dónde dejó la llave o echarnos la culpa de cosas que no son ciertas. Entonces, es necesario primero someterla a una prueba de memoria, a un despistaje de memoria. Y también, después de eso, llevar, según el resultado, a un médico especialista. Lo más común es que confundan estos primeros indicios de la enfermedad con depresión, con algún problema de ese tipo, y no lo asocien con que es una demencia. El cerebro le indica a uno, cuando algo está pasando mal en el cuerpo, le duele aquí, o siente mareo, o hay fiebre, o lo que sea. Pero cuando el cerebro se enferma, no hay quien le avise. No hay una manera que sea evidente que hay una enfermedad en el cerebro. Y enfermedades del cerebro hay toda una variedad. Entonces, tiene que recurrirse a un especialista. Tengan cuidado de no confiarse, no porque el médico sea, digamos, ineficiente, sino que pocos han sido entrenados en este tipo de enfermedad. Tienen que averiguarse que el médico esté entrenado en eso. Era mi único comentario, por lo que veo, las preguntas tienen mucho de eso. Eso es todo. Bueno, luego Karin Liliana dice, ¿qué diferencia entre el Alzheimer y demencia senil? Bueno, por el conocimiento que tengo a través de los 20 años que estoy en la asociación de Alzheimer, y con la instrucción de la doctora Mariela Guerra, les puedo decir que el Alzheimer es una enfermedad, un tipo de demencia. La demencia senil no existe. Antes se llamaba así, antes se llamaban así. O quizás ahora demencia senil le puedan decir a una demencia que se está presentando después de los 65, 70 años de edad. Pero el Alzheimer ahora se está presentando en forma prematura. Quizá, Sonia, si me permites una palabra. Yo quisiera, para ponernos de acuerdo todos, lo que dice Sonia es así. La demencia es una enfermedad que afecta a nuestro cerebro y que va a alterar nuestras funciones intelectuales. Hay muchas enfermedades que producen demencia. Hay demencia tumoral, demencia infecciosa, demencia metabólica, demencia por golpes en la cabeza, demencia por falta de oxigenación. Pero una de las demencias más frecuentes es la demencia de Alzheimer. Cuando ustedes dicen demencia senil, están diciendo que esa persona tiene deterioro en sus funciones intelectuales que empezó después de los 65 años. Pero no se está diciendo cuál es la demencia. Si es Alzheimer vascular, si es metabólica, si es tumoral, no se sabe el apellido. Por eso es que ya ha caído en desuso ese término. Ahora estamos en capacidad de poder poner el apellido. Esto es una demencia vascular, esta es una demencia de Alzheimer, esta es una demencia por cuerpos de lewis, etc. Este, acá la señora está preguntando, dice, Clara Vilches, dice, ¿qué hacer cuando no acepta a otra persona en su casa para su cuidado? Pues, bueno, eso es un poco difícil al comienzo. Es lógico que no acepte a una persona extraña, ¿no? Pero ya yo les digo que con el tiempo se va a acostumbrar y sobre todo tiene que ser esa persona que va a venir a ayudar, tiene que ser también pues una persona muy, que tenga mucha disposición de poder ayudar a una persona mayor y también darle instrucciones y decirle qué cosa es la enfermedad de Alzheimer para que ella la pueda tratar, ¿no? Tiene que haber esa disposición en el cuidador. ¿Qué más tenemos? Ahí tienen el teléfono de APEA, el correo electrónico también. Ya lo vamos a volver a poner al final. ¿Qué más? No sé, no hay más preguntas. Gracias a ustedes. Quizás sería bueno que pasen la lámina anterior, porque en esta lámina no está ni el teléfono ni el Face. Claro. A ver. A ver. A ver. Mientras tanto, hay una pregunta en el chat que preguntan si el Alzheimer es hereditario. Ojo, hay un Alzheimer familiar que se hereda. Se hereda y, pero constituye el menor, el Alzheimer familiar es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, en el Alzheimer, cuando hay un antecedente de familia con Alzheimer, el riesgo de desarrollar la enfermedad es mayor que si no hubieran familiares con Alzheimer. Entonces, tener un familiar con Alzheimer es un riesgo para las nuevas generaciones de desarrollar la enfermedad. María, un diseño nos dice, ¿qué hacer si la llevo de paseo y se altera porque no es la dirección a la que quiere ir? Pues si la persona se está dando cuenta de que no es la dirección a la que quiere ir, entonces hay que decirle a dónde quiere ir ella y hacerle entender. Porque no se puede alterar ella, hay que explicarle, hay que explicarle con cariño porque deben estar llevándola a un lugar conocido. O mejor, a veces ellos se sienten extraños y desconcertados cuando uno dice, vamos de paseo, vamos a la casa de tu hijo o tal. Y ella durante el camino va a sentirse sumamente inquieta porque no quiere ir, no quiere ir. A dónde me están llevando, a dónde me están llevando, entonces no va a querer ir la persona. Depende del carácter de cada, de cada, de cada paciente, que es que si se quiere ir o no a socializar, ¿no? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, me parece. Hay una relacionada al azúcar y probablemente iría relacionada también al colesterol. Probablemente la doctora pueda complementar esto. Sí, por favor. Bueno, ahí acabo de ver una pregunta si es que se puede prevenir el Alzheimer. Señores, se ha hecho un gran estudio en el que en general, corrigiendo determinados factores de riesgo, se puede bajar la incidencia de todas las demencias. Entonces, esto va en el sentido de evitar la diabetes. Si uno la tiene, hay que controlarla de inmediato. Y si no la tienes y tienes familia con diabetes, inmediatamente hazte el test de tolerancia a la glucosa para ver si es que ya la insulina, para ver si tú tienes diabetes, tienes prediabetes y tienes el riesgo. Porque la diabetes es como poner aceite en el piso para el Alzheimer. Hay que controlar de inmediato la diabetes. Otro factor de riesgo, el colesterol elevado. Otro factor de riesgo, la hipertensión. Otro factor de riesgo, golpes en la cabeza. Otro factor de riesgo, depresión de inicio tardío. Entonces, otros factores de riesgo en general para todas las demencias, fumar. Otro factor de riesgo, la baja audición. Si no escuchas bien, ponte audífonos. Si no ves bien, usa lentes. Si no comes bien, ponte tus dientes. La cuestión es que hay que optimizar todos los canales por donde ingresa la información. Entonces, evitar la desnutrición. Estimular la mente con actividad de ejercicios de estimulación cognitiva. La asociación también brinda servicios de estimulación cognitiva, talleres de memoria. Y entonces, el mensaje sería, si tú tienes un familiar con Alzheimer, o como se le llamaba antes, demencia senil, y tienes 40 años o más, hazte un despistaje. Si tú tienes 40 años o más, y tienes olvidos, hazte un despistaje. Pero junto con el despistaje, ya te van a orientar de que necesitas hacerte un protocolo bioquímico para ver cómo está la vitamina B, la vitamina D, cómo está la tiroides, cómo está tu hemoglobina. Es decir, una serie de evaluaciones que van a contribuir a determinar si existe alguna condición médica que puede estar produciendo el problema de memoria o, en todo caso, empeorando el problema de memoria. Elsa Woon nos dice, por favor, sobre el diagnóstico. ¿Cómo se obtiene y a dónde se va? ¿Cómo es el proceso para recibir el diagnóstico? El proceso, si me permite, Sonia, el diagnóstico es un proceso. Si tú vas por primera vez a un facultativo y le dices todo lo que está pasando con tu familiar, sin llevarle pruebas, sin nada, y te dice, tiene Alzheimer, de buenas a primeras, ahí hay que revisar, como decía Víctor, hay que ver la experiencia de ese facultativo. ¿Por qué? Porque el Alzheimer, el decirle a una persona que tiene Alzheimer es realmente bastante intenso porque hasta el momento ustedes saben que Alzheimer no tiene curación. Entonces, el protocolo de evaluación para el diagnóstico constituye en una buena historia clínica realizada no solo con el paciente, sino con un informante confiable, porque el informante confiable es quien va a desmenuzar y dar los datos que van a permitir la aproximación diagnóstica. Luego de eso, se necesita hacer un grupo de exámenes bioquímicos y finalmente la evaluación neuropsicológica e imágenes, que puede ser una tomografía o una resonancia magnética. Cuando uno tiene todos estos elementos de juicio, con mayor claridad y con mayor confianza, uno puede dar realmente el diagnóstico que involucra el pronóstico, el estadio de la enfermedad y el tratamiento. Gracias, doctora, por todo, por el apoyo que estamos teniendo en este momento para los familiares de personas con Alzheimer. Creo que ya no hay más preguntitas. Acá hay una consulta, doctora, dice que su papá toma sertralina y eso quiere decir que su papá tiene Alzheimer. No, porque la sertralina es un antidepresivo. Se lo están dando por depresión, pero no es el medicamento para tratar el Alzheimer. Se puede usar en el esquema de Alzheimer, sí, pero no está dirigida exclusivamente a tratar Alzheimer. La sertralina a solas es para tratar depresión. Un comentario. ¿Podría ser que el médico esté confundiendo pérdida de memoria con depresión? Que también podría ser estar haciendo perder tiempo. Esa es una excelente intervención, Víctor. Por eso les decía, cuando una persona después de los 40, 50 años empieza a deprimirse, el facultativo tiene la obligación no solo de evaluar la depresión, sino de hacer la evaluación cognitiva, porque esa persona simplemente puede estar debutando su Alzheimer con la máscara de una depresión. Y entonces se pierde el tiempo, dos, tres años dándole tratamiento antidepresivo, 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 y lo que tiene es un Alzheimer que va avanzando. Doctora, acá Cintia Espinosa nos pregunta, en el caso de su mami, tiene atrofiado el sentido del gusto y no siente el azúcar. Por ello, para endulzar sus infusiones utiliza grandes cantidades de azúcar. Lo que hemos encontrado es un producto en supermercados que es azúcar rubia mezclada con stevia para endulzar. ¿Qué nos puede recomendar en estos casos? Bueno, los comentarios serían, lo primero es que la zona por donde empieza la enfermedad de Alzheimer, que es el hipocampo, está pegado a las redes olfatorias. Y por eso es que la persona a veces empieza las manifestaciones del Alzheimer con problemas del olfato y del gusto. No sienten el gusto. Esa es una característica. La segunda es que cuando ya tienen el Alzheimer instalado, piden mucho azúcar, quieren mucha cantidad de azúcar. Lo tercero es, en este caso en particular, si la señora sufre de diabetes, quitarle el azúcar y darle stevia. Si no sufre de diabetes, le pueden dar la stevia con el azúcar. La señora Alicia Gómez nos está preguntando a la doctora. Es usual en la... Problemas, pero tratando de evitar los excesos de azúcar, llevar a que la persona pueda irse a una diabetes por... No se escucha. ¿Me escucharon? No, lo último no. De que no podemos dar excesos de azúcar a la persona, aun cuando no fuera diabética. No es bueno dar mucha azúcar. Ya. Gracias, doctora. Hay otra persona que está preguntando si es usual en los pacientes con Alzheimer que tengan convulsiones. Su madre va convulsionando tres o cuatro veces. No es muy continuo, es casi anual. Está tomando cinco miligramos de Copodex en la mañana y en la noche. Bueno, es difícil decir si es normal o no. No, pero lo que se sabe y lo que se ve es que en Alzheimer puede haber convulsiones, pero en los estadios avanzados. No tempranamente. Si hay convulsiones en estadios tempranos, hay que revisar el diagnóstico o ver si no tiene otra condición asociada. Acá hay una pregunta muy común, es bien común en los pacientes que tienen esto. Es qué se puede hacer si ya no se quiere bañar. Hay varias respuestas para eso. Hay una cosa interesante que solamente voy a comentar brevemente. Todos somos diferentes. Todas las personas somos diferentes. Y algo que dijo Sonia y que también enfatizó Víctor es, tenemos que conocer la personalidad del paciente. Tenemos que conocer sus costumbres, sus gustos, sus preferencias y qué es lo que no le gustaba. Y en función a eso es que se determina un tratamiento de manejo. Por ejemplo, hay personas que les gusta, yo he visto pacientes cuyas hijas se ponen un chor y le dicen, ay mamá, yo también me voy a bañar, tengo ganas de bañarme, vamos. Y como haciendo gracia, como jugando y termina bañando la mamá. Esa es, por ejemplo, una forma porque esa paciente se lleva bien con la hija. La hija, la paciente le gustaba bañarse, era juguetona, de buen carácter. Entonces, esa aproximación fue totalmente válida. Claro, depende del carácter de cada persona. Lo que pasa es que algunas personas confunden el agua caliente con el agua fría y la mezcla los marea. Entonces, como no logran éxito bañándose cómodamente, rechazan el baño. Otro problema que hay es que pareciera ser que le cogen terror al ruido del agua. Por alguna razón, su sentido del oído se les pone muy sensible y entonces les fastidia el agua. Pero la forma de tratarlo, como bien indica la doctora, va a variar en cada caso. Pero el acompañarlo, sea hombre o sea mujer, es una de las maneras, por supuesto. Doctora, sí, sí, siga, siga. No se escucha. Perdón, un ratito. Otra cosa interesante es que para bañarse, como dice, ¿ahora me escucha? Sí, sí, sí. No. No se escucha. Para bañarse, es que se sienten en una silla. No, no está entrando bien la señal. Y una vez que están sentados, uno puede cubrirla con una sábana y poco a poco vamos subiendo. Lo que no es agua, porque tienen miedo a caerse, no sale a la ducha, los asusta. Entonces, eso. Doctora. No tengo, no. ¿Ahora me escucha? Ahora sí. Bueno, decía que hay que poner, sentarlos en una silla de plástico dentro de la ducha y taparlos con una sábana y con una ducha de teléfono empezar por los pies, como jugando por los pies y vamos subiendo. Lo que debe evitarse es que se estén paraditos y abrirles el chorro de agua. Eso los asusta mucho y tienen miedo a caerse, tienen miedo al agua, como decía Víctor. No sabe qué les va a pasar y entonces cogen rechazo. Claro. Doctora, acá Nancy Castillo nos dice, los adultos, ¿qué vitaminas podemos tomar para prevenir el Alzheimer? Yo sugeriría que se haga un dosaje de vitamina B de bebé y D de dedo. Eso es importantísimo, junto con un perfil de tiroides. Me han venido casos con hipotiroidismo severo y cursan como demencia y simplemente tienen un hipotiroidismo severo, igualmente con la vitamina B. Entonces, si la vitamina B y la vitamina D están bajas, hay que empezar a tomar vitamina B y vitamina D. ¿Cómo es la última etapa de un paciente con Alzheimer? ¿Ustedes son los tromes? La última etapa es cuando, bueno, por ejemplo, en mi caso particular, ya les había dicho de que la persona no ve dónde está caminando. Entonces, mi mamá estaba bajando dos graditas, se cayó, se rompió la cadera y ya no pudo volver a caminar. La quisieron operar, pero iba a ser imposible porque después de operarla iba a tener que hacer terapia de rehabilitación y ella ya no iba a entender, ya estaba en la segunda etapa. Ya no iba a entender cómo hacer las terapias, ¿no? Entonces, quedó postrada. Esa es la última etapa. ¿Cómo pueden prevenirlo? El Alzheimer, buena alimentación o alimentación sana, ejercicios, ejercicios para el cerebro, ejercicios para el cuerpo, socialización, no se encierren, bailen, canten, sudoku, sopa de letras, geneograma, todo eso. De todas maneras, cualquier pregunta adicional o que alguna pregunta que haya quedado por aquí que no haya sido respondida, vamos a tratar de responderlas en los medios que está indicando la señora Sonia. Y cualquier cosa, siempre nos encuentran en nuestro Facebook. Pronto tendremos una página web completa con mucho más información. Por ahora, les agradecemos nuevamente su participación. Como decía, uno de los propósitos de la asociación es precisamente compartir información porque a nosotros nos pasó y como nos pasó, no queremos que a otra persona le pase. Sí, hay cosas que son indicativas y uno lleva al enfermo a un médico y el médico solo habla con el enfermo y decididamente no sabe lo que es una demencia. Tiene que hablar con el enfermo y con los parientes o las personas cercanas. Si no, decididamente no está entrenado, eso es una manera quizá fácil o una regla del dedo, como se dice en inglés, para poder saber si uno está en el sitio correcto. Y si el médico, en vez de o además de los análisis normales, le manda hacer un despistaje en memoria, es porque está. Ya estamos hablando con una persona que sabe de qué se trata. Bueno, dejemos por ahora esta reunión y los invitamos también a la que habrá el próximo mes. Estamos tratando de hacer reuniones o presentaciones, una mensual, no todos los meses porque tenemos meses de vacaciones también. Por ahora, muchas gracias nuevamente por toda su atención y participación. Una cuotación, una cuotación, por favor. Acá hay personas que quieren hacerse despistaje, quieren saber cómo pueden hacer. Nosotros en la Asociación Perónica de Alzheimer hacemos despistajes. Llamen al teléfono de la asociación y ahí les vamos a dar todas las indicaciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias.